Sí, actualmente, sí, políticamente, ahora. Y yo no entiendo, Lauri, por qué llegó acá, o sea, ella está haciendo su maestría. Sí. ¿Cierto? Sí. Y terminó escribiendo un libro sobre el acuerdo de paz con la FARC. Sí. Allá está en el museo, ahorita lo van a ver. Ah, sí, 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 Melody, sí, sí. Y ha traducido un poco de, no, no lo sé, un poco del museo de salsa también. Ah, sí, lo creo, sí, sí. Ah, qué bien. Lauri es inquieta, inquieta. Le gusta la academia, Lauri. Sí, sí. Pero todas pensamos que es importante también de tener efectos sobre la vida de las gentes y no solo de hablar con nosotros, entre artículos. Sí, claro. Y entonces, precisamente, la patroneda, por si lo ve, la gente primero tiene que caminar antes de llegar al museo. Para que, vamos subiendo, para que, pues obviamente lo que vamos relatando en el camino, cuando llegan al museo, las piezas, le ratifican lo que ya se había dicho. Sí. Esa bandera está que se cae. Ajá. Sí. El museo está abierto desde tres años. Veinticuatro años. Ah, sí, veinticuatro años. ¿Sigamos? Ah, sí, antes de las luchas de 2021. Claro.